¿Tú es bobo? ¿Eh? ¿Tú es bobo? ¿Tú es bobo? ¿Tú es bobo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la pared con los cuajos? ¿Qué pasa si lo dices? ¿Cómo estás? ¿Vale? ¿Cómo estás? Dejo profe! ¿Cómo es? ¿Cuánto número en mivergüe? Tres ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿En qué tipo? ¿Que te desigas? Si te desigas ¿Cuánto desigas para hacer? ¿E 채? ¿Cuántos beses? ¿Cuántas desigas? ¿Cuántos beses? y ¿haboo tu mira? ¿saboo tu mira mi nombrero? ¿es alguno que me ha presentado? ah ¿no? ¿qué es lo que haces? vamos a ver vamos a ver ¿saboo tu mira mi nombrero? ¿lebra? es otra cosa ¿saboo tu mira? si te gusta No, 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 no. No, no, no.